El gobierno de Ecuador puso en marcha el proceso de vacunación en contra de la COVID-19 para la población guaurani que habita en la zona intangible Tagaeri Taromenane, así lo dio a conocer la Secretaría de Derechos Humanos. Además informó que se socializó en territorio la importancia de recibir las dosis y recibió la aceptación de las personas para recibir la vacuna. La inmunización será a inicios de julio una vez que se cuente con el protocolo de ingreso y transporte de la población dentro de la zona intangible.